5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 8 discussed it with me, but we can yo no sé si tú y yo se sigue no continuamos siendo como hoy no sé si después se puede aparecer vamos a sentir que vamos a hacer hay que pensar con tu Krishna no tendré ciertas cosas que no sé yo no sé no sé dónde vamos a dar Y eso ya lo tiene, no explodirá Para que te nadie promete Pero que no está en nuestro poder No sé lo que se me ve